La jueza Kenti Nuece de la Oficina de Atención Permanente de la provincia de San Cristóbal dictó un mes de prisión preventiva a Starling Silvestre Corporan de 23 años de edad quien mediante un video que publicó en sus redes sociales amenazó al presidente de la República Luis Sabinader la medida deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres a su salida de la audiencia, Silvestre reiteró su arrepentimiento por lo ocurrido y aconsejó a los jóvenes a no incurrir en este tipo de acciones por su parte la madre del imputado Jeremy Corporan pidió perdón al presidente Abinader y a la sociedad dominicana y expresó estar conforme con la decisión de la jueza Y el Itzabe Silverio se mostró conforme con la decisión del tribunal que la envió a juicio de fondo por su imputación de alegadamente falsificar títulos universitarios para impartir clases a niños con trastornos del espectro autista en el Centro Snowland-Congla La decisión fue tomada por el juez David Timoteo Peguero del séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional Yo estoy de acuerdo con la decisión para mostrar la realidad del proceso y que resplandezca la verdad en el mismo Yo creo que lo mejor es el juicio porque es allí donde se puede mostrar que ningún papá fue estafado Respondió a la prensa Silverio Asimismo agregó no le hice daño a esta República Dominicana Por el contrario Si un papá llegaba donde esa servidora le ayudábamos y lo demostré frente a cada papá La comisión especial encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco destinada al estudio de las modificaciones al Código Penal reintegró después de la votación unánime de sus 19 miembros al controversial legislador del Partido Revolucionario Moderno por la provincia La Romana Eugenio Sedeño Sedeño fue objeto de debates durante las últimas semanas por sus postulados relacionados a temas de la mujer y las relaciones de pareja en el proyecto de ley Felizmente la comisión coordinadora encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco acaba de reunirse y a unanimidad acordaron que fuéramos incluidos en la comisión especial que discute el Código Penal expresó Sedeño al hacer un espacio en medio de las vistas públicas que sobre el Código Penal se discuten de acuerdo con el congresista los diputados determinaron que Sedeño tiene un buen manejo de los temas del Código Penal que se ventilan y por la pasión con la que ha asumido este tema que queríamos guardarla para el día antes de la inauguración de los juegos pero el presidente autorizó para medalla de oro 15 millones de pesos, plata 10 millones y bronce 8 millones el plano deportivo con un premio de 15 millones de pesos será reconocido el atleta dominicano que gane medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 según anunció el presidente de la República Luis Abinader a través del ministro de deportes Francisco Camacho será el mayor premio ofrecido por el gobierno dominicano superior a los 12 millones de pesos para el oro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en París los atletas dominicanos ganadores de plata recibirán 10 millones de pesos y 8 millones de pesos lo que ganen en bronce el premio incluye a los para atletas que competirán en los Juegos Paralímpicos de París 2024 y que serán del 28 de agosto al 8 de septiembre y finalmente las abogadas Yesenia Dipitón y Johanny Linares protagonizaron un bochornoso y una violenta pelea en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en el Distrito Nacional dejando sorprendidos a todos quienes presenciaron la escena la disputa que se originó por desacuerdos relacionados con sus respectivos clientes culminó en un enfrentamiento físico entre las dogadas personas cercanas a ambas abogadas informaron que los conflictos entre Dipitón y Linares habían estado creciendo durante varios meses durante ese tiempo las abogadas se dedicaron a intercambiar palabras oeses y descalificaciones